Muy buenos días, tardes o noches caballeros, yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolos y hoy estamos de nuevo en Quick and Better Taller Automotriz, esta vez con mi BMWP porque lo vamos a llevar al autódromo y les voy a contar las cosas esenciales que tienes que chequear en tu carro antes de pisar un autódromo, porque no quieres que las cosas salgan mal ahí, realmente harías mucho el ridículo Primer paso, alineamiento electrónico, si es computarizado en 3D obviamente es mucho mejor aquí lo que vamos a conseguir es poder regular el camber de tu carro, chequear que todas las gigantes estén perfectamente bien alineadas la idea de esto es no tener una que esté teniendo más agarre que la otra obviamente porque eso va a afectar demasiado el manejo de tu auto, en el caso de los tracción posterior es muy común que eso termine sacándote fuera de la pista en el autódromo cuando no están bien alineadas o con el camber adecuadamente posicionado tenemos un ángulo de caída de 218 la rueda izquierda y la derecha 219 ok, o sea estamos bien estamos bien perfecto y la convergencia 238, 0.7, 30 milésima de grado que no es nada el carro puede andar así, una mínima regulada para que el carro quede a uno la regulación de la convergencia solamente una regulada y nos puede quedar que puede ser lo que esté generando ese problema, las bocinas puede hacer que se acueste el neumático pero no, están bien me dice el man, están perfectas lo que debe estar ocurriendo aquí es que el amortiguador por la edad, propio de la edad, ya puede estar un poquito vencido entonces habría que cambiar los dos autos amortiguados ahora, acá hay un tema también todo depende de la anticipación con la que tú estés llevando tu vehículo a hacer la revisión previa al autódromo en este caso, mañana me voy al autódromo obviamente no puedo conseguir los dos amortiguadores delanteros hoy, cambiarlos hoy y mañana en la mañana estarme yendo al autódromo es ahí donde es importantísimo el criterio de tu mecánico para decirte, hey yo te doy luz verde, no va a pasar nada pero si, posteriormente ya tienes que pensar en cambiar ese par de amortiguadores porque claro, si fuese algo más grave, si me lo diría mejor no vayas porque eso se puede terminar rompiendo y te vas a meter en un problema y a ver, consiguiente una de brúa por allá y por eso yo les recomiendo caballeros al Quick and Better Taller Automotriz Multimarca porque cuenta con los equipos y los mecánicos de primera clase caballeros que siempre te van a decir exactamente lo que tu vehículo necesita ¿Cómo ven mis frenos? ¿Están bien, no? Mire, estamos haciendo mantenimiento de tu freno pero está en perfectas condiciones ya estoy viendo las pastillas, cómo está la tolerancia del disco y me parece que estamos perfectamente tu carro está excelente, solo mantenimiento del área de frenos exacto, exacto, exacto lo que me decía John es que miren acá pueden ver acá, no sé si van a ver ahí creo que se ve, la pastilla está bastante bien el disco está bastante bien igual de los dos lados eso es algo que es muy importante que tienen que ver porque cuando tú vas a ir al autódromo el freno es lo que más vas a exigir antes de entrar a la curva, fregas a fondo entonces tienes que tener buena carne en la pastilla si la tenemos, el disco está bien, está listo acá no debe haber un murito, como que un tope acá eso quiere decir que ya estás o para rectificar o para cambiar si es que tienes la posibilidad de hacerlo pero miren en el trasero acá por ejemplo, si bien el dueño anterior sí cambió las pastillas claramente porque las pastillas están nuevecitas el disco, acá ya tenemos un muro ¿ven esto? eso quiere decir que tiene menos carne acá el disco de freno normalmente lo que se haría en este caso es rectificarlo meterlo en una folía a esto aunque lo recomendable sería cambiarlo siempre yo lo voy a llevar a seguir, no pasa nada no hay ningún problema tenemos buena cantidad de carne en las pastillas están nuevecitas, así que el carro va a frenar perfectamente bien pero sí, después ya tengo que pensar en mis discos que en mi caso voy a cambiar por unos ranurados y con slots luego es importantísimo chequear tu motor chequear tu aceite, chequear tu refrigerante chequear el líquido de freno, chequear el líquido hidráulico en caso de que tu carro utilice líquido hidráulico chequear las bujías, chequear los inyectores son cosas que tienes a la mano y tienes que ver ¿ok? para asegurarte que todo esté perfectamente bien y no te dé problemas en el autódromo y ahora sí encontramos algo que tenemos que cambiar ya, ya, si quiero correr mañana mi BMW miren esta bujía, no tiene nada bueno caballeros, entonces eso es todo ya con las bujías cambiadas en el BMW ya le di una vuelta, todo perfecto de hecho se siente un poquito más poderoso el encendido entonces, nada, tengo buenas expectativas para mañana y nos vemos en la chuta les presento a Joseph caballeros un muchacho que ha venido a Quick and Better con su Tucson porque vio el video y dice yo quiero el Mobile One para mi carro también y me está retando a una pequeña carrerita contra el BMW así que vamos a darles una vuelta acá pues no, aprovechamos la línea recta M-Power gana de nuevo respeta mi autoridad Hyundai Tucson de básicamente 100 caballos menos que yo ok, no me siento orgulloso de eso la verdad bienvenidos a la Chutana caballeros ya vi mi primera manga con el BMW mecánicamente todo perfecto definitivamente se siente bien el carro se siente como si tiene que sentir un mamut de estas dimensiones en el autódromo ahora esto me está sirviendo para aprender algo muy importante este carro definitivamente no sirve para este medio ambiente se maneja bonito en las curvas es divertido pero es muy lento todos me han pasado y básicamente me atrevería a decir que ahorita tengo el auto más lento en todo el autódromo no porque no hay autos menos potentes es que es demasiado parco es demasiado pesado pero sobre todas las cosas lo que más lo perjudica es la suspensión este carro tiene una suspensión 100% confort entonces se chorrea para todos lados en las curvas y eso no le permite tomar el impulso con el que podría tomarlas fuera de eso el auto está perfectamente bien se comporta bien para un carro de 10 años que no me esté prendiendo todos los checks al llevarlo al límite en el autódromo me parece bastante bien que no me esté recalentando que los frenos me respondan bien que la caja no me recaliente todo eso se agradece creo que podemos estar conformes ahora para qué más me va a servir esto para ver los tiempos que puede hacer este carro así totalmente stock lo primero que debo cambiar la siguiente vez que venga y eso ya va a ser el próximo año porque esta es la última fecha del track day del año es que tengo que ver un juego de neumáticos para track para empezar porque estos son de pista, normal, de calle están bien para la calle pero aquí no encontramos el grip que necesitamos y creo que le voy a poner con esos neumáticos unos rines de 18 pulgadas básicamente para tener un mejor handling que no hay que hacer ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!